Hola, buenos días. Nosotros vamos a hablar sobre el aparato linfático, que está acompañado por mi compañero Octavio, Ricardo, José, Natalia y yo, José Luis de la Nación. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre las generalidades de este aparato. ¿Qué es? Bueno, el aparato linfático consiste en un grupo de células, tejidos y órganos que vigilan las superficies corporales y los compartimentos internos de los huidos. El aparato linfático también se encarga de reaccionar frente a la presencia de sustancias nocivas que nos pueden afectar a nuestro estado. Las linfocitas van a ser las células que más se encuentran en este aparato. Son las células efectoras en las que se refuerza el sistema inmunitario. ¿A qué ya determinamos el sistema inmunitario? Pues es el conjunto de órganos y tejidos linfáticos. Bueno, cabe mencionar que el aparato circulatorio y el aparato linfático están ligados. El aparato circulatorio hace que se incluya los líquidos artificiales y el aparato linfático que reciba los nutrientes. Los órganos linfáticos se dividen en dos, en primarios y secundarios. Los primarios son linfocitos que se diferencian a partir de las células madrid producidas en la médula ósea, llamadas linfocitos B. Estos se multiplican y maduran. Los órganos primarios están confirmados por el timo en la médula ósea. El timo es especializado en el sistema inmunitario y produce linfocitos T. Los secundarios son los linfocitos ya maduros. Estos se reaccionan con los antígenos y cooperan con otras células. Los órganos secundarios tendrían siendo el vaso, los módulos y grandes linfáticos, el tejido de linfocitos asociado con la mucosa. El vaso se encarga de destruir células sanguíneas rojas viejas para después producir nuevas y mantener una reserva de sangre. En los módulos giganteos, el órgano es el sistema inmunitario, se distribuye en su cuerpo y se une por vasos linfáticos. Y el tejido linfático asociado a la mucosa se encuentra en las amígdalas, en placas de pelle, y el tejido linfático asociado a la mucosa. Bueno, pues tenemos los órganos linfáticos que van a ser la estructura en forma circular. Vamos a tener una capa germinativa y una capa un poco más densa. En comparación, aquí tenemos a un ganglio linfático que va a ser un conjunto de nodos linfáticos. Bueno, los ganglios linfáticos son órganos pequeños que van a tener una forma nobelada, una forma de pejor o arreglada. Puede ser de esa forma. Van a estar dispuestos alrededor de los vasos linfáticos, que van a estar alrededor de todo el cuerpo. Los principales se pueden distribuir en cuello, axilas e ingles. Estos es cuando se hinchan, pueden ser algo palpables y pueden llegar a medir hasta 2 centímetros. En caso de que sean inflamados, aquí hay un ganglio inflamado. Y pues su principal función van a funcionar como filtros, en el cual agentes externos como bacterias que son propias del cuerpo, van a ser rayas aquí y los linfocitos que van a dar una reproducción de ellos y por eso se va a hacer un cúmulo grande. Van a presentar una forma cóncava y una forma convexa. Principalmente va a tener vasos linfáticos que son aferentes, donde la limpa entra a este paréntema y vasos linfáticos eferentes, donde va a salir esa limpa, pero ya peligrada. Aquí se van a encontrar los vasos linfáticos eferentes, en el kilio, esta zona de aquí. También va a haber vasos sanguíneos y pues van los vasos linfáticos eferentes. Se va a dividir en médula y corteza. Ahí la cápsula va a ser la capa más externa que se encuentra. Ahora, pues la corteza, como ya había dicho, se va a dividir en superficial y profunda. En la capa superficial, bueno, todo esto hace la corteza. Entonces la parte de aquí, hace aquí. La corteza superficial va a tener senos. Los senos son... es donde se va a atravesar la limpa, ¿no? proveniente de los vasos linfáticos eferentes. Esta va a haber subcapsulada que se va a encontrar debajo de la cápsula. Esta es la cápsula. Y esta área blanca es el seno subcapsulada. Va a continuar por aquí y va a bajar hacia aquí, que estas son las blancas. Son los senos travesculadas. Esta parte de aquí es la travescula, que simplemente es una hemaginación de la cápsula. La cápsula está compuesta de un conectivo Dyson. Bueno, y aquí también en la capa superficial podemos ver los nódulos linfáticos. que están en forma circular y van a tener un área más clara. Aquí podemos ver el área externa que son linfocitos más grandes y más vasófilos. y sólo va a haber nódulos linfáticos en la capa superficial, en la corteza superficial. Y en la profunda va a haber mayor disposición celular de linfocitos, un poquito más vasófilos. y pues no había raíces nódulos linfáticos, como ya había mencionado. La médula va a tener un color más blanco, que va a ser toda esta área aquí. Va a ser, bueno, va a ser como un punto de reunión de la linfa, vaya. Va a tener senos medulares, que le va a colocar ese color blanco. Y esto, bueno, la linfa va a salir hacia los vasos linfáticos exterentes. También vamos a tener, bueno, estos son los senos medulares, que son blancos, los espacios blancos. Y va a haber también cordones de células, que son conjuntos de células o ligados, lineales. Pueden ser linfocitos, macrófagos, o otro tipo de células que se van a presentar de forma lineal. Bueno, las placas, vamos a hablar un poco sobre las placas de pelle. Este se encuentra en el intestino de ligado, con una parte del sistema digestivo. Se divide en dos venas, en uno que ida. Normalmente las placas de pelle están como más por el interior silencio simple. y como se puede observar aquí, su nombre lo dice. Están como forma de placas cerca del tejido linfático que recubre el interior de las paladísimos ocultos intestinales. Está formada principalmente por el vasito B. El timo es un órgano estático primario, que se ubica en la parte superior. Tóraxactiva del corazón. Es un órgano que tiene forma aglomada, y se divide en lóbulos, nudillos, es un órgano de cápsula, corteza y médula. Uno de estos lóbulos, el timo se divide en dos lóbulos. Y los lóbulillos son divididos por la cápsula, que principalmente es tejido conectivo. A diferencia del lóbulo y lóbulillo, como se dice, el lóbulo es el más grande, y tiene comunicación entre corteza y médula. Y el mel y el lóbulillo no la tienen. Está completamente aislado. La cápsula es conectivo. La corteza, la que se ve un poquito más oscura. Está consolidada por linfocitos T, que están muy muy apretados. y de células epiteliales, que son epiteriorepticulares, que son células que tienen un citoplasma ramificado, como se llama pequeña estrella. Pero en la tensión, se diferencian por... digo, la tensión de hematocina y de acina se diferencian por tener un núcleo pálido, un citoplasma muy grande, pálido, con unas renovaciones que se alcanzan a apreciar un poquito más. y los linfocitos T, se alcanzan a ver que son muy oscuros y son pequeños, y se ocupan los espacios del citoplasma de las células epiteliales. En la médula también se encuentran, pero se encuentran en menor cantidad de esos linfocitos T. Y aparte, las células epiteliales son un poco más maduras y tendrán a formar unas... se me dan un par para formar una corba espiral, que se conoce como el conjunto de la sal. Cabe mencionar que el timo comienza a deformarse conforme llega uno a la pubertad. O sea que es muy diferente el timo del adulto que el timo de un niño, de un puerto. En el sentido de que el timo de un adulto, en la médula ya no se encuentran tantos linfocitos T y muy pocas células epiteliales, y los combustibles casales son más grandes que los de un niño. Y aparte, la corteza empieza a llenarse de tejido linfoso. Empiezan a ver estos tipos por otro lado, y se empieza a atropear y ya no deja de ser funcional. Esa es como si. Bueno, aquí son imágenes con una vista más general del timo, aquí pueden ver los diferentes rodillos. Cada uno tiene su delimitación, y luego la garrafa es más fácil, la corteza. Dentro está la médula, y ahí vamos a ver más de cerca cómo ser los corpusculos o cuerpos de hazal, que se ven un poco en forma de espiral, y de color rosa como la garrafa en el vaso de haz. Y luego tenemos el vaso, que es uno de los principales órganos del aparato ilimático. Está en la parte alta de la parada abdominal y cercana al diatrasma. Su principal función es la mantenida de curación de células, de la sangre, y participan a hematopoiesis, pero esto es más activo durante la etapa fetal y la niñez, y después, ya como esperamos creciendo, pierde esa condición en la producción de células, y se queda más como almacén y fibración. Y está compuesto por la cápsula, que lo delimita desde el centro de conectivo denso, y da protección y soporte. Esta cápsula tiene algunas imaginaciones, las extensiones, que son las trabéculas, y en ellas hay vasos trabeculares, que son unas arterias que atraviesan el vaso para trasportar la linja. Y la función de las trabéculas produce el transporte de vasos y también la sostena arreglada. La pulpa blanca es la pulpa blanca, pero la pulpa blanca es un 75% del área de vasos, La pulpa blanca es un 75% del área de vasos. La pulpa blanca es aproximadamente, y se se encarga de la filtración y degradación de litros y trombocitos también ya envejecidos. Está formada principalmente por lo que son los sinusoides esplénicos, que son unos dos anillos especializados. Y estos sinusoides tienen paredes delgadas, que son de luz amplia. Este, rodeando la pared, se encuentran los que son los colores pulpares, o cordones esplénicos. Estos tienen marrófagos, elitrositos, plantitas, granulocitos y litros. Y aquí está, como yo les he dicho, la cápsula y la trabécula, y todo lo demás es un parrón con la luz amplia. Y esta es la imagen más amplia de lo que es el sinusoide específico, con la pared delgada, que también se pueden observar, que están dispositos, y por la parte de afuera están lo que es los parrones de un parrón, ¿se acuerdan? Donde podemos encontrar los macrófagos. Bueno, y la pulpa blanca abarca lo que es un 5% aproximadamente. Esta está constituida por... Tiene una parte importante también en lo que es el ámbito inmunitario, está constituida por vainas intensificadas periarteriales. Estas rodean a lo que es una arteriola central. Y en estas paredes de frutas arteriales, se puede encontrar canteria de gentes de lipotea. Y también, esas son las grupas blancas, y todo lo demás es grupas rocas, lo morado son grupas blancas. Esas son las arteriolas centrales. Y también cuenta con una zona marginal, en donde podemos encontrar los hipótesis de tipo T, y también un hipótesis de tipo B. Los de tipo T tienen la acción... Reaccionan y defienden el inmunológico inmunológico, y los de tipo B son los que crean anticuerpos y también prevenen. Y es una imagen más amplia de lo que es una vaina, en donde aquí podemos ver la vaina linfocítica periarterial, que está formada por linfocitos, una cantidad de linfocitos. Y esta es la arteriola central. Esto que ya es más al margen, lo son a maquinar, y esto ya es pará.